A continuación vamos a hablar de un gran anuncio del Barcelona. Veremos cuál es uno de los objetivos primordiales del Barcelona en la Premier de cara a la próxima temporada. Y más noticias del equipo culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar del anuncio oficial por parte del Barcelona de la renovación de Ronald Araujo. Los charrúas están hechos de otra pasta y el Barcelona lo sabe. Después de semanas e incluso meses de negociaciones, el club ha renovado el contrato de una de sus nuevas piezas claves, Ronald Araujo, hasta 2026. El defensa central gana en confianza y en estabilidad para trazar un futuro de primer nivel bajo las órdenes de Xavi Hernández. Su cláusula de rescisión pasa a ser de mil millones de euros. Este zaguero se ha granjeado, un puesto indiscutible en la élite en cuestión de dos temporadas. En el curso 19-20, lo usual era verle en la filial azulgrana, pero ha formado parte de una camada, salida del filial que ha dado del gran paso adelante en todo potencial crack que la Macía anhela. Con Ronald Koeman primero y Xavi después se ha ganado el favor de sus entrenadores. Su garra, su desparpajo, su descaro y sus recursos defensivos le han convertido en un engranaje imprescindible del esquema de su técnico actual. Su estilo de juego de puro tiki-taka necesita de efectivos seguros atrás que muerdan y no concedan la más mínima oportunidad al rival. Máxime con la línea defensiva tan adelantada que caracteriza la presión alta y tras pérdida del cuadro culé. Los datos avalan la figura en la que se ha convertido en la ciudad condal. La presente campaña en la que más ha salido al campo de toda su carrera profesional aún corta. Con más de 30 actuaciones a sus espaldas amenaza con dejar muy en alza sus números con tan solo 22 años y un futuro más que prometedor. Las negociaciones para renovar el contrato de Araujo como el de Gabi han estado envueltas en comparecencias de prensa muy sincera por parte de Xavi Hernández. El estratega siempre ha dejado claro delante de los periodistas que piensa de estos jugadores que son fundamentales para las bases del proyecto que está desarrollando. En el turno de pregunta previo al encuentro de Ida de Cuartos de Europa League en frente del Eintracht y del Frankfurt, el técnico adelantó que Araujo había decidido permanecer en el Barcelona. Entre sus palabras y las diversas filtraciones de la prensa nacional y regional, la catalana, esta era la crónica de una firma anunciada. Para el Barcelona tenemos central para 10 años o más. Es un central de primer nivel. Pocos centrales están a su nivel de juego. Está mejorando también con la pelota, que es algo que le exigimos. Es un ejemplo y es un lujo entrenar con jugadores como él. Estoy encantado con él, sobre todo como persona. La decisión es suya y creo que el barcelonismo está orgulloso de que haya decidido quedarse. Es una decisión acertada, verbalizó el entrenador. Ahora su deseo es una realidad. Araujo se ha comprometido hasta 2026 con el Barça. Por tanto, gran noticia para el Barcelona. Vamos ahora a hablar de Rubén Neves y es que vuelva a estar en la mira del Barcelona. El Barcelona tiene en mente varios de los movimientos que deberá hacer a partir de los próximos meses para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. La Secretaría Técnica sabe que fichar a un delantero centro de talla mundial como Robert Lewandowski es prioridad absoluta. Sin embargo, también es consciente de que hay otros flancos dentro del 11 que deben ser atendidos. La defensa está en la lista de necesidades, pero también conseguirle un recambio a Sergio Busquets lo antes posible. Pese a que Xavi Hernández ha dejado claro en varias oportunidades que su confianza en el capitán es plena. Lo cierto es que el club debe comenzar a darle minutos a otro jugador que pueda ocupar su posición en los siguientes cursos. Es por ello que según afirma el diario Sport, la opción de firmar a Rubén Neves ha vuelto a ser retomada. Con 25 años, el centrocampista del Warhampton es de los futbolistas más destacados de la Premier en su posición. El propósito del Barça es interceder a través de su agente Jorge Méndez, quien ya tendría conocimiento pleno de las intenciones azulgrana para acometer su traspaso. El futbolista ya habría dado el visto bueno para recalar en el Camp Nou, pero deben existir unas condiciones económicas que beneficien a ambas partes para que todo fluya con normalidad. Las relaciones entre ambos clubes es buena y Méndez estaría evaluando las fórmulas pertinentes para realizar la operación. En principio, el Wolf estaría interesado en varias piezas que no tienen minuto dentro del esquema de Xavi y que podrían ser puestas sobre la mesa para reducir el importe financiero que tendría que desembolsar la directiva culé. Actualmente, Neves tiene un valor de mercado de 40 millones de euros, aunque se presume que los ingleses pedirán más por su salida. Titular en la selección de Portugal es indiscutible para Bruno Leij, desde hace meses que el uso convence a la dirección deportiva blagurana. Está claro que las prioridades son otras, pero la buena disposición del jugador sumado al déficit mostrado por el equipo, en el último mes maneja la abierta posibilidad de que Joan Laporta haga una avanzada por él. Además de su posible movimiento, Méndez también deberá organizar su agenda para resolver el tema de Adama Traoré y Francisco Trincao, quienes culminan su sesión y parece que ninguno de los dos está en la planificación de la institución para la próxima campaña. Por otro lado, Trincao no parece tener las características que busca el ligarense en un extremo. Por otro, Adama podría entrar en los planes siempre y cuando se trabaje en otra sesión o en un intercambio justo de activos. Vamos a hablar ahora de Frenkie de Jong y de su posible salida a Old Trafford. Desde la llegada de Xavi Hernández, las sensaciones por sus comparecencias en ruedas de prensa siempre han sido de que Frenkie de Jong sería una parte importante de sus esquemas, pero puede que esto no acabe siendo así. El neerlandés se enfadó tras verse sustituido en la derrota contra el Rayo Vallecano y el diario Marca ha tirado del hilo. Este periódico afirma que el centrocampista no vería con malos ojos ahora abandonar la ciudad con Dal. El principal motivo es que ha ido a menos a nivel de protagonismo desde la marcha de su compatriota Ronald Koeman. No es que esté en un segundo plano, pero observar su nombre tantas veces en el cartelón del cuarto árbitro no le ha hecho demasiada gracia. Desde el punto de vista de la directiva, se aceptará una buena oferta si es que llega. De momento, el Manchester United es el principal pretendiente. Lo curioso es que esta filtración contradice unas palabras de Jordi Cruyff en la previa de la cita con los de Andoni Iraola. El adjunto a la dirección deportiva culé descartó el adiós del ex del Ajax. Pero hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que el Barcelona cambie de parecer en público. Mateo Alemani, en invierno, dijo abiertamente que Hozman de Belé debería buscar un club. Y ahora se habla más de su posible renovación que de su hipotética marcha. Ocurrirá algo parecido con Frenkie. Vamos a hablar ahora de una anécdota de Gabi en el último partido del Barcelona contra el Rayo Vallecano. Gabi y Catena protagonizaron la gran acción polémica de la derrota del Barcelona contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. El defensa de Iraola tiró al suelo al pupilo de Xavi y desató una ola de indignación en el equipo catalán que concentró el joven centrocampista. En uno de los recopilatorios del día después, que también desveló una arenga de araujo en el túnel de vestuarios, se puede observar al mosqueo de su compañero. Primero discutió con Dmitrievsky, el portero frangirrojo. Este le levantó del suelo al poco de caerse para que el partido continuara. Pero algo tuvo que decirle, pues Gabi se revolvió y le contestó. Se desconoce, pues no hay ángulo televisivo que lo desentrañe. ¿Qué le habría recriminado el cancerbero? Que le había recriminado el cancerbero. El caso es que justamente después, Katena se acerca a Gabi para negarle con el dedo y transmitirle con su expresión facial que no, que no era penalti. A esto Gabi contestó, pero si me llevas por delante, es del libro, me empujas, no es un mínimo contacto, mínimo, mínimo. Eso se pita siempre, siempre, pero aunque para Gabi se pitara siempre, siempre, no se pito esta vez. Y el Barcelona perdió por 0-1 el gran vencedor del resultado, el Real Madrid, que podría sellar su campeonato matemático si puntúa contra el español. Además, esto supondría un posible pasillo en el Wanda Metropolitano, hogar del Atlético. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!